¡Hochit! ¡Hochit! ¡Qué buena! ¡Qué buen reporte! Mira, nos está escribiendo Johnny Rojas desde Venezuela y le dice un saludo a Hochi y todo su equipo desde Venezuela en medio de esta crisis el mismo golpe nos alegra ¡Wow! ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias! Un beso para toda nuestra gente de Venezuela ¡Fuerza, Venezuela! ¡Fuerza, Venezuela! ¡Vamos, pues! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, Venezuela! ¡Tú es lo que caigan par de ellos aquí en asilos huyendo! ¡Ajá! Un diodadito, un madurito, la del Consejo Electoral que caiga una aquí ¡Pero que lo encontremos! ¡Sí! ¡Tú es lo que va a decirle por diodado! ¡Pero la verdad que tú eres! ¡Tú es loco que caigan par! ¡Como cayó aquí! ¡Aquí cayó el del sombrero! ¿Cuál? ¡Celaya! 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 ¡Pero era de Honduras! ¡Porque cayó aquí! ¡Y cayó Batista! ¡Viví ahí! ¡Yo creo que caiga uno de ellos! ¿Dónde que estaban ellos? ¡Dios mío! ¡Para caerle atrás! ¡El que fue rico, buenas! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡El que fue rico, buenas! ¡Aló! ¡Me faltaba por dios! ¡Aló! ¡Oye! Dice, ese jaguar fue de lo que... Cuando Cuquín compró el del, el otro día me dieron el mío! Cuquín lo tiene por gusto, para que tú veas lo que es la diferencia. ¡Claro! ¡Que son los mismos! Dice que el que fue rico, siempre tiene un folder lleno de papeles, con copias de títulos de propiedad, la primera matrícula. Su primera nevera de Godoca, yo compré, mira aquí, mira, mira, mira ahí. ¿Qué es lo que tú sabes que hay gente que guarda residuos? Sí, tú viste que hemos hecho, hemos hecho concursos y han ganado, no gente. ¿Y tú sabes? ¡Ah, sí, también! Todos sus residuos. Tengo mis títulos, no miren. Yo los compré en el 65 esta casa, miren ahí. Desde que pedí la garantía, yo los quemo los residuos. Todos sus pagos, uno arriba de otro. Sí, yo la garantía. Pero nadie la garantía. Un folder. Un folder con todos los pagos. Doce pagaré, míralo ahí. Uno arriba de otro. Nunca me falcé. A mí se me han dañado cosas. Yo tenía que pagar los 25 y los 23 ya yo estaba ahí pagándolo. Míralo ahí, mira a ver si pasa del 22 ahí. Garantía hasta el 5 de abril. El 6 de abril estoy yo quemando eso. Estamos en los fósforos. A mí se me han dañado cosas que yo no las puedo cambiar. A los ratones. Y sus residuos no los tengo. Pero apechado con sus títulos. Pero sí. Ven enseñándome. Ven para que tú veas. Mira ese título. En el 72 compré yo esta casa. Mira todos los títulos donde están. Oye, para allá viene la doña. Allá viene ahora a decirme por qué. Si no, ya, ya. Y que dos se pagaré en nevera, la pague de una vez. La de doña que la saqué en la curacao. En la curacao. Internacional. Buenas. Con el escándalo de Apagunista. ¡Hol, chichando! Mi hermano, ¿quién me habla? Me habla Andy, el hijo de Cheche de New Jersey. ¡Y de Cheche Abreu, mi hermano! Sí, sí, es bueno. De Cheche Abreu. El hombre de qué será, qué tendrá la negra pola, qué será. Ese mismo. No, si tú sabes, tú te sabes la estación de gasolina que queda después del peaje de kilómetro 25. Esa estación de gasolina era una estación de gasolina a eso, ahora mismo no sé cuál es, pero era de mi abuelo, de mi abuelo materno, de mi mamá. Y yo era una especie de mi familia de Albert Mena. O sea, primer hijo, primer nieto, ya tú sabes. Mi abuelo era loco conmigo. Pero qué sucede, mi abuelo le hicieron una operación a la espalda y tuvo una mala práctica. Y quien se quedó con la bomba de gasolina fue mi tío. Jugador de gallo, bebedor de romo, y al fin acabó la bomba. ¿Cómo fue la vaina? La bomba era de tu abuelo. Que la trabajaba. Que la trabajaba su abuelo, iba todos los días. ¿Qué pasa? Cae en cama. Le hicieron una operación, una mala práctica médica, y el abuelo no pudo volver a la bomba. ¿Se cayó en manos de quién? De un tío que era bueno bebiendo. Y jugando gallo. ¿Y jugando gallo? Exactamente. Dos oficios que acaban con todo. Y un griego encima de eso. Ah, no, era completo, era completo. Y en estos días me toco yo con el álbum mío y empiezo a ver, solamente lo recuerdo en Polaroid, que era. ¿Y la bomba dónde está? ¿La vendieron, me imagino? La bomba se tuvo que vender. La bomba la compró el esposo de una sobrina de mi abuelo. La bomba. Es tremendo negocio eso ahí ahora, porque él investió mucho dinero y ahora mismo le ha resultado bien, pero lamentablemente mi abuelo, el tío mío, solamente quedaron los lindos recuerdos en Polaroid. Guau, Dios mío, lindos recuerdos en Polaroid. Oye, me dice el comando Luisardo, que el que fue rico tiene un estante que tiene hasta inglés sin barrera ahí de libro. Dios mío, así. Sí, toda la enciclopedia. La enciclopedia Gloriel. Sí, y la Kille. La Kille. ¿Cómo llaman estas revistas que eran de Selecciones antes? Selecciones. Sí, Selecciones. Yo la tengo. Sí. Las Selecciones de Richard Dyers. Yo la de abril la tengo yo ahí. Y la enciclopedia Gloriel era. Sí, y la revista Nacional Geográfica. Por lo general ese tante abre con la República Dominicana, tomo uno. Dios mío. Y ese libro que vendían antes, ¿el Almanac? No. No, ¿el Pequeño Larus? No. ¿El Guardián de la Salud? No, no. No, el Almanac. El Almanac Mundial. El Almanac Mundial. Yo lo compro. ¿Declaré? El Almanac Mundial, que era un libro gordo. Está más flaquito ahora. Está más condensado. Sí. Y todavía venden que eso. Claro. ¿Cuál es ese? En mi casa habían cancioneros. El Almanac Mundial. El Almanac Mundial. Que era como de cosas de geografía. Sí. Tú arrancas. Armenia. Tú te vas a Armenia. Armenia. Tú lo crees que me imaginas eso como... Ah, yo necesito que te sentí la hoja, Joche. Dios mío. Los cancioneros lo quitaron. Sí, yo sé. Eso sí lo quitaron. Y la enciclopedia la quitaron. ¿Tú llegaste a conocer los cancioneros? No. Había un famoso cancionero. Te huometí para atrás, para atrás. Bien atrás, bien atrás. Era el cancionero de sal de uva picó. El rayo. Ese yo no lo conocí, profesor. Yo creo que ni mamá sabe. Yo no supe de eso. Tú no. Si viene el Almanac Mundial, míralo ahí. Sí, vale. Pero actualizado, actualizado. ¿Pues dónde venden eso? En el Mengual. A la gente de la librería Mengual. Que te manden un Almanac. No te lo manden, ¿no? Ya quitaron los librerías Mengual. Y entonces, ¿dónde no los compran? Ya, ahora hay una farmacia y ellos venden ahora. Vamos a ver, vamos a ver, dime. Eso tú lo consigues en cualquier estante del Nacional. Sí. El Almanac. Pero el Almanac está vendiendo ahora revistas y libros que quedan todavía en inventario. En las afueras de las instalaciones. No me gusta la impresión de correo. Díguenlas afuera. Díguenla en las afueras. Díguenla en el Congreso. Tú sabes que las licencias han ido cambiando. Que era Televisión Internacional que vendía las licencias. No habla así, no habla así, porque yo un día dije que la, 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 la... Estaban cerrando y me... No, hubo un debate fuerte. Casi me matan. Estaban cerrando el qué. Sí, yo recuerdo el debate. Pero es verdad, están cerrando. Para la gente ya que va a matar. Quieren que se vende poco y Jochi está pidiendo uno. No, yo necesito un Almanac Mundial. Que alguien me lo traigan para los regales, por favor. ¿Qué traigan, Jochi? Perdón, una pregunta. ¿Qué trae el Almanac Mundial? Eso es lo que yo quiero chequear. La historia del mundo, desde los países. Sí, claro. La cantidad de habitantes. Mira cómo era. Revolución Dominicana, al este tal cosa, al norte tal cosa. Peso, presidente, vicepresidente, fundación. Plato oficial. Ok. Mira lo que era un cancionero. El cancionero era un librito que se leía toda la semana. Oye, qué cosa tan interesante. Con las letras de las canciones más pegadas de la semana. ¿Para qué, por ejemplo? Para que la gente... Para cantar y se la aprendiera. El cancionero nada más se usa en la iglesia ahora. Señores, los que han notado en internet. Sí, yo. Por eso usted usa cancionero, los lunes. Por ejemplo, usted, tú, querido, una vez tú pegado la canción, me faltabas tú. Sí. ¿De quién? Me faltaba amor. Me faltaba paz. Me faltabas tú. Biz. No. Sí. ¿Tú no decías esa canción? Sí, decían Biz, sí. Claro que sí. Esa es la única canción que Hochi, que Hochi no ha dicho nada a nadie. Pero que no decían Biz, no. Biz es un término musical. Claro que sí. Para que tú supieras. Para que se repite. Para que se repite. Igual que Dacapo. No, no. Dacapo. No, son los 50. No. En los 80, ¿para qué era Biz? ¿Qué era Biz? ¿Qué era Biz? Esa canción. De Bobby Capó. No. Esa canción es original. De Bujun Belandestoy. No, señor. A mí, cada vez que tú te refieres a Bujun Belandestoy, yo lo digo, tú lo dices de manera despectiva. No, nunca. No me metes el lío JL en el nombre. No, sí. Nunca utilizaré un término peyorativo. Uno de los grandes compositores. Dependiendo de ese gran maestro. Maestro que ya tiene sobre... Yo creo que él y José Hito Mateo van por ahí. No te voy a decir el crítico del nombre, que Bujun Belandestoy. Que no es Bujun Belandestoy. Que es Bujun Belandestoy. Que se llama Rafael Landestoy. ¿Cómo el pelotero? Exactamente. Esa canción que se llama Me faltabas tú. De Alberto Beltrán. De aquí te curé, Alonso. No, señor. Tampoco. Uno de los grandes compositores de Cuba. Ah, cubano. Ah, Benny Morel. No. Barbarito Díez. José Antonio Méndez. No lo conozco. 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 Él no me escribió esa. No, señor. José Antonio Méndez. La discografía de José Antonio Méndez. Tú te sorprendes. Ese señor sí que escribió esa. José, ¿qué se llama eso? José Antonio Méndez. Para que tú veas. Busca José Antonio Méndez. Es más, de los creadores del feeling. ¿Eh? De los creadores del feeling. Yo me hice uno ayer en la cara. No, el feeling. El feeling. Y de esa canción me faltabas tú. Hay muchas versiones. Tito Rodríguez la hizo muy bien. Muy bien. La hizo también. Si me comprendiera de él. Si me comprendiera José Antonio Méndez. Muy bueno. Muy bueno. Pero te voy a dar un dato. Bien. Te voy a dar un dato, espérate. La grabó Tito Rodríguez, así que yo recuerdo. La grabó también. ¿Quién? Este hombre, guau, que tenía un peluquín que cantaba. ¿Napoleón Dinos? No. Dí que tú es cubano, cubano. No lo quiere para antes. ¿Usted sabe peluquín? ¿Seguito Mateo? No. ¿Cadres le quitó uno? ¿Quién le quitó uno? Diana le quitó uno. Diana le hizo así. Guau, ¿cómo que se llama ese hombre? Que tenía un estilo raro de cantar. Como Gilberto Monró. No. Él cantaba, guau. Heriberto Núñez. ¿Qué movie? Heriberto Píter. Ay, mi madre, ayúdenme. Guau. Ayúdenme. Yo te dije en la posición. Esto es la voz. La voz. ¿Qué te dijo? No, está bien. Ya me están llamando. ¿Quién es? La voz. El del peluquín es la voz. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Vicentico Valdés. Vicentico Valdés. ¿Cómo tú no te vas a hablar de Vicentico Valdés? ¿Cómo te lo vas a hablar de Vicentico Valdés? ¿Cómo te lo vas a hablar de Vicentico Valdés? Un lapsus, un lapsus. Eugenio Pérez es muy fuerte, Dios mío. ¿Cómo tú no te vas a hablar de Vicentico Valdés? ¿Pero tú sabes quién hizo una versión genial de ese tema? Un obra mía de Vicentico Valdés. Cultura profética. Cultura profética. ¿Es verdad? No te quedan conmigo, por favor. Ponlo ahí con Cultura profética. A seguir. No, no con Cultura. Ese es Vicentico Valdés. Cultura profética. Acuérdate que Dios soy yo, soy el tutorial. Lo enateaba. Oye, oye lo con Cultura profética. Un grupo joven. Ay, sí. Que regularmente... Buenísimo. Oye, oye que me ha hecho unicio... Gracias. Gracias. Ya digo, lo han hecho, pero que fue el gran éxito de Luis Miguel. Ay, qué verdad. Tú coger esas canciones viejas. Son muy buenas. ¿Se la saben? Tú le metes un arreglo moderno y la juventud te lo consume. Y los que conocemos la canción, también la consumen. ¿Cómo dices? Mira esa versión. ¿Quién te dice a ti que cultura profética puede hacer esa versión? Qué bella le queda. Me sorprendió cultura. Me falla más tú. De hecho, profesor, de ellos ha sido la única persona que yo la he escuchado. ¿En serio? No, por eso lo que ocurrió con la música de Armando Manzanero y Luis Miguel. Yo lo acabo de decir. Ah, perdón. ¿Dónde está? ¡Ah, profesor! ¡Droga! Adiós, JR, que vive como en la luna este taferro. ¡Droga! Y no me vas a callar, después no quieren que yo lo diga. Me estaba mandando un dato, oye, que nos faltó decir también en Chiclopedia, mi primero conocimiento. Mi primero conocimiento. Cultura profética o de que no son buenos, me acaban de dar un dato aquí. Sí, son jevísimos. Pero son talentosos. Ellos también. Son talentosos. Me chacol, me le llaman a ellos. Prenden rápido. El tarema, todo el mundo bien. Saca, prenden y sorprende, hay un disco de ellos. Claro. Sí, me digan. Hay un disco de ellos que se llama Saca, prenden y sorprende. Es por ello entonces. Ahora. ¡Apágalo! ¡Fegor a luz! Profesor, profesor. Profesor, si ese tema, hay un tema de cultura profética que se llama la complicidad, y hay otro que se llama tus ojos, que eso es el final. Dios mío. Oye, mira, me dice una amiga mía por aquí, su abuela tenía varios nightclubs y tenía muchos cuartos, pero no sabía de letra. Ya. Se casó con un militar y quedó en la quiebra. Y ella siempre dice, el que tú una vez vuelve a tener. Ajá. Que eso no siempre se da. Dios mío. Se ha dado, pero no se ha dado. No se ha dado, pero no siempre se da. Mándame una nota de boca, no sea de letra. Dios mío, cuántas cosas. Me faltabas tú. Mándame una nota que yo no sé leer y nada. No, espérate. Pero Diana Filbo está mala, pero búscala de... Me faltaba, amor. A búscala. Y es sencilla de montar esa cancioncita. Vamos a caroquearlo. La tengo, profesor. Vamos a caroquearlo. Sí, vamos a caroquearlo. De José Antonio Méndez. Dame el trombo. Dame el trombo. La versión de Diana Filbo. Ay, Dios mío. Me faltabas tú. Me faltabas tú. Un poquito, ojalá que me quede bien. Mándame un saludo. Vamos, desde el inicio. Saludos, Albert Mena. Vamos, vamos a ver. Es de Cenobeat para el mundo. La tenemos. La de Cultura Profética, que sea el que tiene el swing. Es de Carioca. Se quedó atrás. Esa es. Mira con un arreglito allí. Yo pensé que era vieja esa. Me faltaba. Ah, es la música. Es la música. Oh. Eso es caro o qué? Me faltaba. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah. Me faltaba amor. Wow. Paz. Me faltabas tú. Monten heavy, monten heavy. Monten heavy. Como iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer. Llegaste a mi vida, a borrar las noches, de amargos desvelos. Darme la luz, tú que eres, que eres mi consuelo. Hoy que siento así, en el corazón, estar junto a ti. No, 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 no. Se enluto el dolor y la confusión. No, 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 no. La he encontrado al fin. Me faltaba amor. Dame el chorro. Me faltaba paz. Sí, la tiene, la tiene, la tiene. You got it. Me faltaba tú. Dame el chorro, dame el chorro. Señora, hay que admitir que Diana tiene oído. Soy Dourita, porque nunca he visto esa canción. Ay, Dios mío. Está bien muta ahí. Ahora, la segunda mía está buena. Tú no me oíste de facto. Dios mío. Dios mío. Wow, pero qué mezquita. Hay que darle su banda. Dígame, señor. Los antiguos ricos, por más en el carajo, se les pegó un rebote, ¿verdad? Y están en el country club. Están buscando señal por location de una vez, compartiendo con mis amistades. Ah, ok. Ah, exactamente. Un amigo rico. Lo lleva. Lo lleva. Y entonces, él dirá, a ver, un location. Aquí en el country, compartiendo con mis amigos. Y si va. Mis amigos de siempre. Se siente en casa. Abre, para su pecho. Y si un nuevo rico joven dice, comenzaba abajo y estamos aquí. ¿Cómo es? Comenzaba abajo y estamos aquí, con una canción que se pegó. Los nuevos ricos. Los nuevos ricos. Esos son los nuevos ricos. Oye, y si tiene mucha gente para el club donde él iba, porque ya, caro, no puede ir. Le dice, claro, no te veo mucho por el club. Yo no, yo el club no lo de antes, ya. No, y se tira una foto en el club y le puede. ¿Cómo era que se llamaba el club que estaba en Villamella? San Felipe. Yo lo asocio. No. El que estaba en San Felipe. No, el que estaba en Villamella. Yo sé que estaba en San Felipe. Yo lo asocio. ¿Tú lo asocio de ese club, Jorge? Sí. Pero sigue bien. Porque mi abuelo tenía una tierra por ahí y para un desilinde. Esa cara es miembro. ¿Eh? Para un desilinde. ¿Y qué es el que hace ese club? ¿Qué es el que? ¿Qué es el que? ¿Tú sacabas ese club de ahí? ¿Era un club bueno? ¿Cuánto pagaba mensual ese club? 35 pesos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto? Por una familia de cuatro miembros. Ah, ja, ja. Con piscinas. Con piscinas. Tenía dos piscinas. Tenía gasebo, tenía salón de eventos. Tenía varias piscinas. Sí, no, pero las grandes eran dos. Las otras eran pequeñitas. Tenía gasebo para actividades pequeñas. Tenía salón social. ¿No querrá un quesito con casado, Iván? Siempre bueno. Se puede. Pero eso es algo. Otro más que hay preso un día. No, así no. Dígame, señora. Oye, aquí hay una bomba en la tierra de gente que se reúnen, es rico. ¿Eh? Sí. Y hablan duro. Yo fui un día a comprar un pollo que ahí tú sabes, está Victorina ahí. No, eso me costó mis dos millones de pesos. Sí, hablando así mismo. Tres millones de pesos. El yate, de verdad, y hablan duro de política, de todo. ¿Cómo hace Caranquillo? ¿Cómo hace Caranquillo? ¿Cómo hace Caranquillo? ¿Cómo hace Caranquillo? Caranquillo te dice, no, porque yo tenía un terreno. Yo tenía un día para que tú veas. Te va a dar gusto escuchando. ¿Cuánto te costó eso, Correa, a ti? ¿Cuánto te costó? Correa, a ver, a ver, ¿cuánto es el negocio de tu hogar? Oye eso. Cuando dicen, oye eso, es porque tienen mucho. Y te dicen, yo hablé con el presidente y se lo dije que eso no procedía, oye. Y fumando, y fumando. Entonces te voy a encontrar con unos nuevos ricos, unos ricos, antiguos buenos. En la panadería que está, en la Gustavo, por la pradera. Pan Express. Pan Express. Pan Express. Yo vení de venezolano, ¿eh? Yo para el domingo me tiraba allá, desayunante es divertido. Me tiraba allá al Pan Express. Y había uno hablando. Es que no, es que yo, cuando me dio esa licencia para traer las 6, 10, 108 toneladas, yo le dije a ellos, ¿cómo vas a traer 108 toneladas? Cuando le dicen, yo, yendo, yo, ¿ustedes se van a la prepa? Jorge, y todos llegaron en taxi, pero en taxi, dao. No, porque hay taxi, tú dices, no, llegó un Uber. Llevo un Uber, llevó un carro confortable, pero en taxi, que tú que fué una carrera, se paró en la carrera. Él le quiere su casa. Increíble. Señores, es la tarde agradable que siempre te brindamos en este programa el mismo golpe, señores. Vamos a reiterar nuestros saludos para José Hito Mateo. José Hito Mateo, de los grandes de la República Dominicana. Un patrimonio realmente, uno de los, vamos a decir, activos que tenemos dentro de la cultura popular de la República Dominicana. José Hito Mateo. Especial de José Hito Mateo en tu merengón, Zapatino. Bueno, debido a los 97 años. Por un mes el programa. ¿Eh? Un mes. No, muchachos. No eran de José Casa Club, si me expandes, parles puntos. De José Casa Club. Te tengo un tema por el marengón, Zapatino. Dime. Tenía siete piscinas. Siete piscinas. Restaurantes, trampolines, discoteca caballeriza y teatro. Y me dice Yapi Yapi, que está remodelado. Que en la calle la arreglaron En San Felipe Villamella Y que todavía está ahí El especial se llama Eso lo cantó Mateo Ya lo sabe Ya lo sabe Mira Joséito Mateo Que Joséito Mateo También como los buenos cantantes Y una élite De cantantes dominicanos Solamente logró hacer eso Joséito Mateo no solamente cantó merengue Cantó boleros Perengueros que también cantaron boleros Por ejemplo Si hoy fuera ayer Cantó salsa Cantó cumbia La producción me llama Los Mangos Del Gran Combo Abril del 63 Hay que recordar que Joséito Mateo Fue el primer cantante del Gran Combo Exactamente Señor Cuando se formó el Gran Combo El primer cantante Fue Joséito Mateo Escríba lo que sea Pero fue más que todo un favor Está bien Pero fue el primer cantante Para aclarar Porque le dio vuelta el cerebro Alvin Se nos va a morir en los brazos Para explicarle Sí, hábleme al paso La disquera necesitaba un cantante de peso Para hacer la producción Maneame a Los Mangos Y hacer una gira a Suramérica Porque fue un desprendimiento Gran Combo Fue un desprendimiento De Cortijo y su combo Que se fue Magelo por un lado Cortijo por otro lado Y Pierre Que era el pianista director Se fue por otro lado Que el creador del Gran Combo Fue Guillermo Álvarez Guedes El humorista De la disquera Lógico Le están dando datos importantes Esta tarde Y todo ese dato tan viejo Como que ustedes lo saben No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.